El caso de Chazarreta No es el sobrenombre, es como llegó a mí ¿Los reconoce? Las furias Eranos sádicos con imaginación En realidad estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente ¿Pero qué clase de animales carroñeros son ustedes? No me toques los huevos con gilipolleces No quiero que una jauría de abogados se pongan las botas con el periódico ¿Pudieron determinar que hacía Chazarreta cuando lo mataron? La foto original desapareció de la casa de Chazarreta Salvo Collazo están todos muertos No me voy a arreglar a que te he pasado ¡Corre! ¡Corre!